El mandante sol que amanece, el mandante con sus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito El mandante con sus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Pero tu mentira es la noche, oscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me miren, pero mira la pierna de la pese El mandante sol que amanece, el mandante con sus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito El mandante con sus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Cinco de té! ¡Hoy traemos cuatro ahorita! ¡Sabe que acabemos de vender uno! ¡Con todo el gusto del mundo por ahí! ¡Para las chicas que pidieron también 5 de té ahorita se lo aventamos! ¡Está el viejo del sombrerón también que está pidiendo! ¡Sombrerón 5 de té! ¡Ahí le vamos! ¡Ahí le vamos! ¡Poco a poquito! ¡Con todo gusto se la vamos a complacer! ¡Por ahí saluditos a toda la gente bailadora! ¡Ya bajó el sol! ¡Así que vénganse a bailar! ¡Vénganse a gozar y nos vamos con esto! ¡Con esto que suena! ¡Más a la gente bailarina de la amistad! ¡Ay, sabós! ¡Ya bajó el sol! ¡Ahí salto! ¡Por dos, ni dos! ¡Un pa tres, no cuantas cuatro! ¡Yo te juro que el padre y dos! ¡No a tu hombre de mentadado! tan pronto sería morir bajo de una borrachera y un negrito colombiano a bailar la tontería con la tropa que te queda con la tropa que te queda cantaba nuestra maría con la tropa que te queda si nada me te brille con la tropa que te queda que me dio Jesús María yo no quiero amanecer hasta que el sol caliente aunque diga tan calor se no me da el palenque yo quiero amanecer hasta que el sol caliente ay 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 mujer y cuando veniste y cuando te vas tu vine bacana y voy allí ay mora tu siempre diciendo las cosas al revés ay 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 Vamos por el caminito, ahí viene la bruja Caramba por el caminito. Vamos, vamos, vamos al sol, vamos, 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 vamos al sol, vamos, 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 vamos. Dicen que la bruja Caramba va de cuatro en cuatro, dicen que la bruja Caramba va de cuatro en cuatro. Con un rezo y un carabato, vamos a casarla, con un rezo y un carabato, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, 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 vamos a casarla, vamos, 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 vamos. ¡Oh, pero qué miedo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!